Bienvenidos a Estilocracia, queridos estilócratas, donde vamos a entender que el estilo es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. Y todo hombre con estilo sabe que los accesorios son parte de esa imagen y parte de una personalidad de un hombre o de una mujer con estilo. Y para los hombres hay accesorios que son básicos y hay accesorios que no son básicos. Pero al no ser básicos no les resta importancia, por el contrario, aumentan su importancia porque nos dan un toque de distinción mucho más significativo, mucho más claro. Si nos abre un poco la distancia entre un estilócrata normal y un estilócrata con mucho más conocimiento de las cosas. Vamos a hablar de estos accesorios que no son los básicos, pero que nos van a dar una mucho mejor imagen. A ver qué les parece. Hola, estimados estilócratas. Estar a la moda puede resultar complicado. Muchos hombres cometen errores graves cuando intentan agregar accesorios a su outfit. Es importante que cada hombre se tome en serio los accesorios, especialmente si quiere lucir más presentable y atractivo para los demás. Hoy, en Estilocracia, te presentamos los accesorios no básicos para hombres sobresalientes. Sombrero Un clásico inmortal para que un hombre se vea sobresaliente y presentable. Al momento de escoger uno, ten cuidado de respetar la proporción y la talla. Busca uno para los espacios en los que comúnmente te encuentras. Gafas de sol clásicas Son el complemento perfecto para lucir un look fresco y casual en un día soleado. Al usarlo con un traje, te darán todo el porte y estatus. Busca unas que sean perfectas a la proporción de tu rostro. Y recuerda, jamás debes usarlos en la oscuridad ni en un día nublado. Cinturón Un buen cinturón hace más que simplemente alzar los pantalones. También mantiene tu look perfecto. Jamás debes usar hebillas más grandes que la palma de tu mano. Elige un color marrón o negro y combínalos con tus calcetas y zapatos. Bolígrafo Un bolígrafo aportará personalidad y compromiso a tu imagen. Elige un diseño único y elegante. Este pequeño detalle no pasará desapercibido, pues además de su utilidad, los puedes encontrar en diversos modelos y precios. Pañuelo de bolsillo Cualquier conjunto formal puede ser levantado por el accesorio que ha servido al traje desde alrededor de 1920. El pañuelo de bolsillo es un accesorio para todas las edades. Independientemente del estado de ánimo o mensaje que desees transmitir, un pañuelo en una versión blanca inspira confianza y es apto para diversos eventos. Bolso Dejemos a un lado los estereotipos donde un hombre no podía portar un bolso y busquemos uno de acuerdo a nuestro look y personalidad. En muchos países ya es común ver a hombres con bolsos masculinos. Al igual que el cinturón, elige un color marrón o negro. Cuéntanos, ¿cuáles son tus accesorios favoritos? Si te gustó el video, no te olvides de darle like y compartirlo con tus amigos. Muchísimas gracias por su atención. Ahora que ya conocen estos accesorios, si creen que les van bien a ustedes, a su personalidad y a su imagen, no duden en usarlos. Les va a ir bien. Eso se los garantizamos nosotros. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan muy buen día y nos vemos en la próxima.